El día de ayer fue la Minecraft Live, un evento donde los desarrolladores nos presentan futuro contenido relacionado a la franquicia de Mojang. Hemos visto detalles sobre una experiencia de realidad virtual inmersiva e interactiva, también avances sobre una película de Minecraft, de lo cual estaré hablando en el canal. Pero por sobre todas las cosas, el anuncio que más tiene que destacar todos los años es la próxima actualización. Ya comenté en videos anteriores que Mojang cambió el sistema de actualizaciones y el juego no largará una versión al año, sino que serán varias versiones durante el año. Pueden ser pequeñas, como la mejora de los murciélagos y jarrones, también medianas como la implementación del armadillo, armadura de lobo y variantes del mismo, o grandes, como fue la 1.21 que agregó toda la estructura de las trial chambers y mucho más. Por lo tanto, ya era sabido que esta Minecraft Live no presentaría una actualización tan grande, pues la última fue la Tricky Trials Update y era poco probable tener dos grandes versiones consecutivas. Aún así, decepcionaron a la mayoría de la comunidad y eso que no esperábamos nada. Pero antes de comenzar, un pequeño anuncio. Y hey, te quiero recordar que en la descripción te dejo enlaces hacia mis cuentas de desarrollador, ya que sí, estoy haciendo un juego ya hace mucho tiempo. Está bastante progresado y pronto voy a publicar avances sobre el gameplay. Así que nada, te los dejo ahí, estaría bueno que le eches un vistazo. Y ahora sí, sin más que decir, comenzamos. Ahora sí, vamos a hablar sobre el contenido que traerá la próxima 1.22 para saber a qué le estamos criticando. Lo primero que nos presentaron fue el Pale Garden, que en español es el Jardín Pálido, un nuevo bioma que se generará en el Overworld entre las taigas y los bosques oscuros. Pues en el directo se llega a ver cómo estos biomas transicionan entre sí. El Jardín Pálido está compuesto de estrechos árboles que tienen musgo colgante. También tienen musgo en el suelo y hasta puede propagarse por las paredes de los bloques. Sus árboles están hechos de un tronco casi agrietado. Como maltratado, el cielo se torna de un color gris, dando la sensación de que algo anda mal. El nuevo set de madera es blanco, lo que le gustó a la mayoría, otro color más para borrar de la lista de espera. Si bien, por el día este bioma no tiene nada de especial, por la noche que se pone interesante, pues al llegar la luna, una criatura nueva aparecerá para acechar. The Kriking, que en español es el Crujiente. Este es el nuevo Maw. Tiene tres ojos brillantes y un cuerpo con textura que lo hace camuflarse durante la noche. Si lo miras, se quedará quieto y será imposible que te ataque, pero si no lo ves, empezará a perseguirte y golpearte. Es inmune al daño. Desconocemos si es inmune al fuego, rayos o explosiones, pero supongamos que sí, ya que se trata de una simple marioneta, algo que está siendo controlado por otra cosa. Al golpearlo, unas partículas se liberarán y nos guiarán al bloque que controla este mob, el Corazón Crujiente. Romper este bloque hará que el mob te spawnee. No puedes llevarte el bloque de normal, así que deberás usar toque de seda para poder obtenerlo. Sin embargo, está desactivado. La forma para activarlo es colocarle un tronco pálido en la parte superior y otro en la parte inferior. De esta forma, se activará el bloque y podrás tener a tu propio Crujiente en tu casa o para molestar a tus amigos. Entonces, ¿eso fue todo? Lamentablemente, este fue el contenido que se nos mostró en el directo. No especificaron ningún loot, ninguna estructura y ese es el mayor problema de todos. Visitar este bioma no tiene sentido. Si quiero ser acosado por una criatura para sentir esa sensación de terror, me voy a donde está el guarden. Por lo menos allí obtengo manzanas doradas, libros encantados, diamantes y muchísimo más. En el jardín pálido, solo hay bloques decorativos que encima son maderas. No me gustó la idea de que sea un bioma. Tal vez si quedaba como una estructura, iba mil veces mejor para una criatura de este estilo. El concepto del Crujiente no está nada mal. De hecho, me encanta. La idea de tener que ir a buscar un bloque en específico, en vez de enfrentarte directamente a la criatura, lo hace mucho más único y desafiante. Pero no hay una verdadera razón para ir a hacer tanto drama. No hay algo que me motive a entrar a este bioma. Siento que esta actualización está dirigida a los que construyen. Pero si solo construyen, entonces no querrán ni tener problemas con este mob y lo van a tener que enfrentar de todas formas. Así que... ¿Qué está mal en esta actualización? En general, todo. ¿El bioma está hecho para dar terror, pero ni siquiera han considerado implementar una neblina al ambiente? Agnes dijo que este nuevo mob haría sentir al ecosistema de Minecraft más vivo. Pero si es así, entonces que agreguen a la calabaza blanca de Minecraft Story Mode. Para que por fin podamos tener una referencia a este tipo en el juego, que fue un personaje icónico en su momento. Y para darle más vegetación al jarrín pálido. Se me ocurre la idea de agregar cofres pálidos debajo de la tierra. Un cofre con textura super vieja que tenga un loot como de muertos, con tesoros y esas cosas. Como si fuera un tesoro enterrado por alguien que ya falleció y dejó todas sus riquezas allí. Esto fomentaría el tener una pala en el inventario y la idea de explorar este nuevo bioma. El crujiente no necesariamente necesita un loot, pero si variantes. Esto sería una muy buena implementación para el verdadero ecosistema de Minecraft. Algún crujiente más largo, otro más flaco, uno más grande o más pequeño. Y además de que filtraron todo, pero literalmente publicaron todo antes del directo. Hice un video donde hablo sobre cómo filtraron todo el nuevo contenido, que no es mucho, a los dos días del directo. Pero a un solo día del directo ya habían filtrado imágenes, videos, funciones. Lo que me parece horrible. Pues pierde sentido ir a ver un anuncio de 10 minutos de algo que ya te viste. Esta nueva actualización tiene mucho potencial y necesitamos reclamarlo. Una de las mejores formas que tenemos para reclamar en este tipo de situaciones es por la página de Minecraft Feedback o por Twitter. Literalmente le dan más interés a lo que dicen en Twitter. Ahora están shippeando al crujiente con el Warden y pues... No está mal, pero ya basta por favor, son solo cubos. El video me queda algo corto, pero ¿qué se le va a hacer? Es literalmente la actualización más pequeña que nos han presentado estos últimos años. Solo queda esperar a que en las snapshots vayan implementando contenido nuevo. Que dijeron que iban a llegar pronto, tal vez en 3 o 4 semanas. Espero que les haya gustado el video. No olviden pasar por mis cuentas de desarrollador para ver el juego en el que estoy trabajando. Y si se suscriben y activan la campanita, mejor. Así se enteran del nuevo contenido de Minecraft y mucho más. Nos estamos viendo en un próximo video y recuerden, la comunidad tiene el poder para cambiarlo todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!